Bienvenidos, estamos acá con la alegre tarea de entregarle a Juanes el disco de Diamante por más de un millón de discos vendidos, eso incluye multiplatino en Colombia, Venezuela y el mercado latino de Estados Unidos. Yo soy James y aquí estoy desde el West Coast con Juanes celebrando un millón de mi sangre. ¿Cómo estás hermano? Aquí bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, me sorprende que todas las canciones que comenzaste a tocar al principio eran hard rock, como metálica. Sí, realmente la influencia de mi música viene como de esos dos lados, como documentado, no mucha parte del principio de mi vida como del folclore colombiano latinoamericano, pero desde los 14 años adelante, pues mucho metal realmente, yo toqué metal por muchísimos años y me gusta mucho, pero creo que he regresado como al principio, me he traído cosas que me gustan de ahí y ahora la música que hago hoy en día no suena como al metal ni nada de eso, pero hay ciertas bases del rock que sí están en mi música presente. ¿Te sorprende de un millón de discos que están ahorita, digamos por todo el mundo? Claro, me sorprende muchísimo, la verdad que sí, es un día bien especial hoy y es un premio bien especial porque es el premio del público, es el apoyo directo de la gente que ha comprado el disco, entonces es bien importante, estoy bien agradecido con ustedes los medios también por darme la oportunidad de comunicar hermano y a toda la gente que ha estado en los shows y que ha estado comprando los discos, muchas gracias también. ¿Una de las canciones que puedes tocar de Ride the Lightning o de Master of Puppets? Pues a ver, yo todavía, Master of Puppets por ejemplo, que más, Fate to Black me gusta muchísimo. Tienes que hacer un disco totalmente de covers, así que algún día, algún día lo haremos. Bueno, muchas gracias, let's take back to the roof.